Hola a todos y bienvenidos una vez más a JMusicLive Puerto Rico. En el día de hoy estaremos hablando de Breakers. Breakers es una banda de rock conformada por Akihide, Daigo y Shinpei. La banda tiene dos guitaristas y un vocalista. Como no tienen bajista ni baterista, estos son suplentes que tocan en distintos sites que la banda tiene. Su género es J-Pop y J-Rock y sus canciones son bastante variadas. Ahora les dejaremos con unos videos de la banda Breakers para que vean cómo es su música. Espero que los disfruten. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué gastadores se les recomiendo al público para comenzar a escuchar a Breakers? Overwrite, Bambino, Miss Misery y Funny Love. Bueno chicos, eso ha sido todo por el día de hoy. Si te gustó el video dale me gusta y si te gustó todo suscríbete para más de JMusicLive Puerto Rico. Gracias por vernos minasan. Bye bye minasan. Bye bye. ¡Bye!